Basi Basi Recoja la que la tiran Recoja la que la tiran Mabe, Mabe, hey hey hey, hey hey Guerra, Guerra, Guerra Toda aquí, vos ya no hay ya chispitas señores ya no hay ay dios es que no la tiran con presión ay dios ay dios uy jesica soltado caido soltado caido soltado caido uy es el pantalón No, no. pero hay distintas veces la chispita va que no hace que no flote una vez no flote una ahí está ahí está hola Mari ya se le acabaron los fusiles me cayó uno por aquí pero no duele en la pompe varón era buena en el mero hoyo le pegó a la Jessica ya es el último ya es el último chispita bombita ya es la jaboncita o que es de ahora y ahí hay diversión ya está soplada la tachora esa y ahí diversión ya ajá ya hay diversión ya Wendy la palometa la palometa le quiero poner a la patina vamos a hacer vamos pues sí hacer un experimento un experimento queremos hacer no Wendy no no duele no duele no duele a mí me plantó una aquí deje de en la mera pierna que la carne duele no bien a mí me dolió aquí marilena no hay fofuro no hay tres fofuro mami ah se va atrás una caja de fofuro ahí va la marilena ahorita pero ahora es que monas le pegan no le duele sí cabal chiquita la palometa tamaña palometa están una gran palometa la palometa le dicen ahí está como que es pieza de pizza y cuánto huele esa bolsita el coro negro sí engaña bruto engaña bruto la palometa tiene la palometa a dólar vale mire mi amor a dólar vale le tengo la palometa agárramela venga agarrármela la tengo barata también le tengo esto el mortero el mortero agarrándole el mortero agarrándome el mortero con la paloma es una palometa es una palometa esta es mi abuela es malilla me quemó sí el que estoy comprando ya los puestitos porque ya el más caro como caro ahorita está caro como está sí hay tomate uy este es la palometa es la palometa es la palometa ah es la palometa es la palometa tiene que ser chifo para que le sacan el brillo ahora sí le sacan el brillo uy ahi tiene el cuate la pato, listo a la Johanna tiene ahí un cuate no me daba ya no hay chica no hay chica no hay chica no hay chica cuando venga la hemba, pobre hemba la va a asustar tanto es de ponerle unos audífonos a la hemba no hombre, es que vamos a hacer vamos a hacer una cosa pero ya en el botrero vamos a llevar un cumbo busquen un cumbito pues no hombre que aquí no hay espacio busquemos un saco busquen un cumbo no busquen un saco un cumbo no tienen ahí un cumbito pero que sea de aluminio este antes lo que hacían es que tenían unas pistolas de mentira y lo que hacíamos era meter los cuates ahí en la pistola pati ese cumbito no esta bueno pati crees que eleva eso, no pesa mucho no lo pesa mucho no lo pesa mucho no, ok vamos a reventar la palometa huele, reviento la palometa huele, reviento la palometa pobre palito, estoy cansado ese es el chai bombazo como hasta las ramas como hasta las ramas tienen guau alegre porque va a salir pati, mira que llave pati si tiene guau que rico si tiene guau el resto de uva es rico que rico hombre que rico hombre espere, espere yo la voy a cortar cuidado que se manchan mija porque también pero ya no, ahí no está la dama suéltelo si hay un tonto no 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 Gracias.